Ciudadana, tienes 14 años y te preocupa mucho esto, Ana. Sí, tengo dos hermanos menores y yo soy la mayor en la familia. ¿Cómo podría yo ayudarles mentalmente y emocional? Es importante que ellos también tengan una rutina, que ustedes no pierdan el cuidado de la escuela, no pierdan el cuidado de una vida normal. Tú les puedes ayudar a ellos enfocándolos en lo que es lo más importante, que es tener una niñez normal lo más que se pueda. Independientemente de lo que pase, ustedes no pueden quitar el ringlón de lo que es una vida normal, una niñez normal. Habla con tus padres y averigua en qué es lo que se puede hacer, pero lo más importante es que ustedes no pierdan ni los estudios, ni las amistades, ni lo que es una niñez normal. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...